Lo que venimos a plantear en el día de hoy es cambiar el nombre de la comisión de fraccionamiento que en la actualidad no cumple prácticamente ninguna actividad. Es más, si no estoy mal informado, en el periodo pasado no se reunió ninguna vez. Por lo que la ley 18.308 le da las potestades al ejecutivo en cuanto al fraccionamiento. Pensamos que el nuevo nombre de la comisión debería ser ordenamiento territorial y fraccionamiento para seguir los lineamientos de la ley antes mencionada. Ninguna comisión de las actuales de la Junta cumple con los cometidos específicos que marca la ley. Por ejemplo, el objetivo principal de la ley del marco regulatorio general para el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible sin perjuicio de las demás normalidades aplicables y de la regulación que por remisión de esta establezca el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales. A. Define las competencias e instrumentos de planificación, participación y actuación en la materia. Orienta el proceso de ordenamiento del territorio hacia la consecuación de objetivos de interés nacional y general. Diseña los instrumentos de ejecución de los planes y de actuación. Para llevar adelante eso, hay diferentes instrumentos. A saber, el primer instrumento es una ordenanza departamental de ordenamiento territorial y desarrollo que no existe en Durán. Lo que sí existe específicamente, de repente, es una ordenanza sobre lo edilicio, pero con los cometidos que marca la ley no hay ninguna. O sea que ahí estamos en un debe. Una segunda herramienta que indica esta ley es las directrices generales, que eso sí está contemplado en el decreto 2181 del 15 de julio del 2011, pero han pasado 10 años, por lo que entendemos que también había que rever, porque hay cosas que en el departamento y en el país en 10 años ha variado. Y por último, como herramienta que se marcan, están los planes locales, que en la actualidad se han aprobado. El plan local de Durazno, decreto 2315 del 12 de diciembre del 2014, y muy cerquita, el año pasado creo, el plan local de Centenario, que es el decreto 2523, pero quedan muchos centros poblados que necesitamos de ese ordenamiento territorial por la ampliación y el desarrollo que van teniendo las diferentes localidades del interior. Yo solicito que esto pase a la Comisión de Asuntos Internos para que lo estudien. También, si es necesario, ya que se trata el tema, y entienden que podemos aportar algún elemento más, con mucho gusto concurriremos, porque ¿qué pasaba? En los anteriores, en los decretos estos que se aprobaron, lo trataba la Comisión de Legislación, que es amplio y dice legislar, pero no específicamente los cometidos de la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, y la de Medio Ambiente. Por eso, ya que el fraccionamiento prácticamente no trabaja, entendemos que sería oportuno ese cambio de nombre, y sabemos que tiene que haber un cambio del reglamento, una sesión especial, una votación especial, pero creo en el buen sentido de los compañeros que van a entender lo que estamos planteando y prontamente podamos tener esta Comisión con este nombre que estamos planteando. Además, lo quiero decir, los poquitos segundos me quedo, esto es un planteamiento que hacemos de nuestro sector político, que lo hemos estado analizando y queremos llevarlo adelante. Muchas gracias, Presidente.